El 27 de marzo, una de las grandes joyas de la literatura universal, además de uno de los films más importantes y queridos en la historia del cine, se tomará el escenario del teatro Broadway. El musical Dr. Zhivago cuenta una historia épica que se desarrolla en los días finales de la Rusia salista y la Primera Guerra Mundial. En esta producción se celebra la fuerza del amor y del arte en momentos de opresión política. Dr. Zhivago se estrenó en la costa oeste de los Estados Unidos en 1996. Luego estuvo en Australia y en Asia y ahora está lista para su debut en el gran distrito teatral de La Gran Manzana. En el evento de presentación de la obra a los medios de comunicación, hablamos inicialmente con Amy Powers, encargada de las letras de las canciones. Me siento como si es parte de mi misión en la vida hacer que estas palabras se difundan. Siento que es más importante ahora cuando veo los efectos de tanta represión en tantos países ser parte de una cadena que habla de la libertad y hace que esta palabra llegue hacia otras audiencias. ¿La letra de las canciones ha sido modificada desde el 2006? Sí. Hemos estado trabajando en esto consistentemente. Todas las veces que podemos hacer una producción con esto, como lo hicimos en Australia hace un par de años y luego en Corea, regresamos hacia, vamos un paso hacia atrás y lo miramos como si un artista ve una pintura antes de que se seque y cambiamos las cosas, el marco es el mismo, pero dentro de esta pintura hemos cambiado, hemos cambiado mucho de lo que las personas van a ver. Tengo que preguntar, cuando tienes una historia como esta, con un tema político de fondo, como mencionas, y es una historia de amor en donde se encuentran los límites de lo que quieres o puedes decir en el proceso de la escritura. ¿Sabes? Desde mi punto de vista sobre el show es que es una historia de amor con un fondo de la revolución. Siento especialmente como mujer que es mi trabajo traer toda la emoción universal del amor a través de este, digamos, caparazón de las personas para que ingresen en lo más profundo y aprecien lo que el amor es en su mundo. No veo límites en términos de lo que podría o debería estar incapacidad de sacar al mundo y todo depende de nuestro director, por supuesto, nuestra audiencia también. Decirnos qué tan lejos podemos ir. Creo que es más importante para las personas entender que el amor llega primero o después. Michael Weller es el libretista de Doctor Zhivago. En 1981 fue nominado al Oscar por el guión adaptado de Ragtime. Esta producción comenzó en el 2006 en la costa oeste y después fue a Australia y ahora está lista y madura para las audiencias en Nueva York. ¿Cuán emocionado estás de presentar el show aquí? Estamos emocionados desde el día antes de que abriéramos. ¿Qué es lo más placentero de un proyecto como este? Es la colaboración porque tienes cuatro personas diferentes respaldándote. Cada momento te están mirando, dicen, un momento, no has tenido esto en cuenta. Cada persona que tienes una idea, ellos dicen, ¿qué y qué si tenemos una canción aquí? Pero simplemente les das la idea y ellos vienen con el nombre de la canción. Así que la colaboración es maravillosa para tener confianza. Cuando haces el libreto para un proyecto como este, ¿qué parte de la historia original te impactó al punto de decidir que tenía que ser el eje de tu trabajo? Bueno, lo que realmente me atrapó fueron las historias de amor, pero hay muchas historias de amor donde el amor es la muerte y la vida. Y no es sobre una enfermedad, son sobre asuntos realmente grandes que amenazan tu vida, tu bienestar, tu estado de mente, de la mente, y debes dar todo eso para seguir lo que amas. Por tratarse de un musical, uno de los aspectos fundamentales es la coreografía, que está en las capaces manos de Kelly Devine. Estoy emocionada, he estado en esto desde 2006 también, así que finalmente estar aquí y trabajar en esto es maravilloso. ¿Cómo es el crecimiento de la historia y de tu coreografía en esta producción? Es interesante, el trabajo ha crecido en general entre todos, hemos estado cambiando las canciones, nuevas escenas, todo ha sido cambiado de una manera muy emocional y fuerte, todo ha evolucionado para mejor. Es como que descubres algo nuevo de un show cada vez que lo haces, así que me siento muy bien de lo que estamos haciendo y lo que es importante y lo que necesitamos, digamos, cambiar un poco con cada pieza. Y esto me emociona, siento que cada vez soy una mejor coreógrafa cada vez que lo hago, así que espero que este es el pico del show, digamos. Uno de los roles principales, Tonya Gromeco, es ejecutado por Loreley Geyer. Es realmente difícil decirlo en palabras. Todas las personas me preguntan de qué se trata el show y yo simplemente puedo decir es épico y me miran como, bueno, tienes mucha confianza en ti misma y es como, no, es una novela épica, una película épica, es una historia épica. Es una historia maravillosa de amor, son separadas también, que está con la revolución, dos revoluciones. Así que no sé qué tan épico puedes llegar más allá de esto. Cuán fantástico es que las nuevas generaciones van a poder ver esta historia épica. Lo sé. Incluso es, las personas en mi generación, no te voy a decir qué generación es, pero no necesariamente saben y quiénes son las personas que están en este show. Les dije a mi madre que iba a estar en esto y mi madre era como, wow, no lo puedo creer. Y así que creo que va a ser maravilloso compartir esta historia con las personas y creo que es tan relevante. Hoy las hadas siguen hoy todo el tiempo, así que no sé qué decir. Estoy muy emocionada de compartirlo con las personas. Desde tu perspectiva, porque según me cuentas, has visto la película y leíste el libro, ¿cuán intenso es condensar esta pieza maestra en tan solo dos horas que es lo que dura el show? ¿Sabes? Creo que en realidad han hecho un trabajo maravilloso. Les gusta decir que la historia es en realidad de cinco personas. Tienes a Chavago, a Lara, a Tonya, a Pasha también. Y creo que una vez te enfocas y conoces todas las historias, es mucho más fácil manejar. Digamos, escribimos juntos la novela y es poesía en sí misma. Hay momentos en los que estás leyendo y leíste cinco páginas sobre una ventana. Así que una vez superas esto, es una historia maravillosa. Pero tienen un trabajo difícil, sigo leyéndola cada vez. En Dr. Chavago, Paul Alexander Nolan es Pasha Antipoff. Bueno, por supuesto, estoy emocionado. ¿Sabes? Tengo una participación extraña porque interpreto a Pasha Antipoff, quien empieza como el esposo de Lara, que es nuestro líder. Y termina siendo el líder del ejército rojo ruso. Y, ¿sabes? Mark cree en una Rusia pura. Así que su obsesión con purificar el país se convierte en algo siniestro. Así que es realmente emocionante interpretar a alguien tan oscuro y que asusta realmente. Es un personaje muy intenso y es quien determina el tono histórico de la pieza, permitiendo que se desarrolle la historia de amor. Es una situación comparable a las realidades de muchos países alrededor del mundo en lo político, quiero decir. ¿Cómo crees que el show impactará a las nuevas generaciones? Bueno, ¿sabes? Esperemos que lleve a las personas a internet o a los periódicos para que miren lo que está sucediendo en el mundo. Si ellos no lo han hecho ya, porque es cierto, hay un paralelo fuerte que es horrendo, no lo es. Y es lo que sucede justo ahora. I love you.